Seguimos trabajando a través de lo que tiene que ver con las últimas desarticulaciones de reuniones sociales que se han efectuado a través de denuncias anónimas de los vecinos de Chacabuco. Por eso yo quiero agradecer a todos aquellos vecinos que están implicados en cumplir con este compromiso y esta responsabilidad individual en el marco de este COVID-19 y que están cumpliendo con todo lo que tiene que ver con tener los permisos de circulación correspondiente, respetar los horarios permitidos, utilizar todo tipo de medidas de bioseguridad, como utilización de tapabocas, lavado de manos frecuente, el distanciamiento social obligatorio. Y estos vecinos son los que denuncian cuando hay otros que son una minoría, pero que lamentablemente transgreden y violan esta cuarentena obligatoria. Acciones de vecinos de esta naturaleza son las que lamentablemente nos juegan en contra en este contexto que estamos atravesando. Yo quiero ser taxativo y enfático en este mensaje que le voy a dar al vecino de Chacabuco. El Día del Amigo es una fecha muy significativa en la cual si nosotros queremos a nuestros amigos no debemos reunirnos con ellos. Hay un montón de momentos que hoy no podemos disfrutar, como son las reuniones, los abrazos, y aquellas cuestiones que hoy lamentablemente no podemos realizar. Va a llegar ese momento. Por eso nosotros queremos que el saludo para el Día del Amigo sea de un modo virtual, a través de las distintas redes sociales, a través de un WhatsApp, de un mensaje, de una llamada telefónica. Ese es el momento de estar presente y de demostrar que queremos a nuestros amigos. Nosotros queremos que el vecino tenga su compromiso y su responsabilidad individual. Acá necesitamos tener una conciencia social y sobre todo un espíritu de solidaridad. Y tenemos que cuidarnos entre todos. La mejor manera no es tener los grandes dispositivos para ver dónde se realizan reuniones. La mejor manera es que todos entendamos que no podemos reunirnos en este contexto, que todavía el eslogan sigue siendo, quédate en casa, parece tan lejano, tal vez los días que se van sucediendo, pero nosotros apelamos a la conciencia social y a la responsabilidad individual del vecino de Chacabuco. Las redes sociales, un llamado de teléfono, es un momento significativo, pero esas son las maneras que hoy podemos comunicarnos con nuestros amigos.